a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Seguramente quienes nos están escuchando, viendo por este medio, están también escuchando una manifestación. ¿Por qué esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina? Porque como lo mencionó aquí el ciudadano gobernador, antes el dinero que se destinaba a la gente, se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente. ¿Y qué sucedía? Que lo que se enviaba a la gente no llegaba, o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo. Y ahora es directo a cada beneficiario, sin intermediarios. Entonces, esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto. Y se quedaban con una cantidad considerable. Ahora ya no se permite la corrupción. Pueden estar gritando, cuando pueden haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes, denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está también, no toda, pero sí la mayoría, volcada en contra del gobierno. Pueden hacer y deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas. Pero no vamos a dar ni un paso atrás. Se acabó la corrupción. No se permite robar. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto. Ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con insultos, ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso, ganso. Muchas gracias, amigas y amigos.